La convocatoria 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 Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es Olga, está ahí La que abre el cofre por los 400 dólares Está ahí, te toca a ti Dime el número que abre, Olga El 2, el 2, el 2, el 2, el 2, Wanda, ven para acá, Wanda, levanta el hombro así, completo, ya lo sube, ya estás ready, yo estoy ya, miramelo por ahí, me voy por ahí, poquito a poco ya estoy por ahí, ya estoy ready ahí, estoy bien, Wanda, Wanda, una última oportunidad, ¿dónde está el número que abre el cofre? El 19, el 19, ¿verdad? Última oferta, 60 dólares por la llave. ¿Cómo? No. Yo tengo fe que va a estar ahí. Olga, y si yo sé que no es esa y te quiero dar 60 dólares. Ábrela, Olga. Y, 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 y... No, Olga, no. No es la dos. Wanda, ven para acá. Mi amiga, Wanda. Que se operó el hombro con el mismo doctor que yo. Ok. Juan, ¿estamos ready? Tres, dos, uno. Ábrelo, Wanda. Ábrelo. Y, 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 y... ¡No! ¿Qué número es, Natalia? La 10. Es la 10. Es la 10. La 10. ¿Quién sabía que era la 10? ¿Quién sabía que era la 10? Eso significa que hay 600 dólares. Era la 10. Era la 10. Y ahora seguimos por ahí. Oye, estamos de pie, estamos de pie, estamos de pie. Estamos de pie. ¿Cómo se llama la clase de graduanda? La clase de graduanda, ¿cómo se llama? De Golden Age. ¿Qué pueblo? De Guaynabo. ¡De Guaynabo! Mira, amigo, estamos en la cancha de Fraycomar, San Francisco. Y tenemos allí al J.D. De Dando Candela. Buenas noches, J.D. J.D. ¿Estás bien, papá? Está J.D. por ahí. En vivo de Fraycomar, de San Francisco. Usted quiere tirar un tiro por 500 dólares. Llegue a la cancha. Estamos allí esperándole. Está J.D. De Dando Candela. Esperándonos a todos los amigos que lleguen a la cancha. Ya me imito, J.D. Ya me imito, voy contigo. Pero ahora en este momento, por los 10.000 dólares finitos, estamos listos. Estamos preparados. Vengan, ready, preparados. El Sábelo, todo por 10.000 dólares, mis amigos. Estamos llegando. Estamos cerrando, cerrando, cerrando. Y hoy vienen las dos chicas que hayan estado jugando con nosotros por 10.000 dólares. Dímelo finito. Estamos ready por 10.000 dólares. Oye, son 10.000 dólares en El Sábelo, todo. Oye, por aquí tengo, Marieli, buenas noches. Buenas noches. Coge ahí el micrófono, Marieli. Buenas noches, Madeline. Buenas noches. ¿Estamos ready para comenzar? Suena, sí. Muy bien. Estudiaron. Nervios, pero sí. Nervios. Ese es parte de, Marieli, ese es parte de. Estamos ready para jugar por 10.000 dólares. Marieli y Madeline. Primera pregunta. ¿Cuántas franjas rojas tiene la bandera de Estados Unidos? Siete. Espérate, Madeline. Cuando apunte, espera. Finito dice el nombre, como te dije ayer. Cuando te dije ayer, para. Y lo de esos. ¿Quién hizo primero, Finito? Marieli. Ah, por eso mismo. Porque va Marieli, porque ella apuntó primero. Está bien. Ok. Marielis. ¿Cuántas? Siete. Y eso es correcto. Punto para Marielis. Ok. Próxima. Estamos ready. Próxima pregunta. Marielis. ¿En qué país murió José de San Martín? A. Francia. B. Argentina. Marieli. Francia. Eso es correcto, Francia. Próxima pregunta. ¿Qué nombre le puso Michael Jackson a la gran mansión que tenía en California? A. Rancho Neverland. B. Rancho Woodland. Marieli. La A. Rancho. Neverland. Eso es correcto. Punto para mi amiga Marieli. Próxima pregunta. ¿En qué década ocurrió la guerra del Golfo Pérsico? A. Década del 60. B. Década del 90. Madeline. Década del 90. Eso es correcto, Madeline. Muy bien. Esto se está poniendo interesante. Próxima pregunta. En la película protagonizada por Jim Carrey, ¿de qué color es la máscara que identifica el protagonista? A. Verde. Negra. Marieli. Verde. Correcto. Próxima. Estamos jugando por 10 mil dólares. Pedimos al público que todo el mundo silencie, por favor. Muy bien. Próxima. ¿Qué comediante influencer de puertorriqueño? ¿Qué comediante influencer puertorriqueño tiene, como dicho, la dieta no la conozco? A. Natacha Isel. B. Angie Rivers. Marieli. La. Natacha. No. Eso significa que le toca a mi amiga Madeline solita. No tienes que poncharle el botón. Madeline, la pregunta para ti es la siguiente. ¿En qué país se encuentra el río Sena? A. Francia. B. Alemania. Alemania. Correcto. No, perdóname. No, no, no. Francia. No está correcto. No es correcto. Significa que Marieli le toca ahora solita. Va igual. Muy bien. Vamos en igualito. Ok. ¿Estamos ready? Las dos. Próxima pregunta. ¿Qué ave aparece en el escudo conocido como gran sello de los Estados Unidos de América? Marieli. Águila. Un águila. Eso es correcto. Punto para Marieli. Próxima pregunta. Me dice producción que la próxima pregunta es mañana. Sigan estudiando, chicas. Sigan estudiando. Nos vemos mañana. Vamos a una pausa. Esto de Puerto Rico gana. Venimos rápido. No se vayan. Recuerda que si quieres venir y pasarla bien, solo tienes que enviar la palabra público al 187-235-6749. Ya volvemos. Ahí está. Chicas, gracias. Marieli, sigan estudiando. Ya mañana es la final.